Y podemos ver esa correlación que tiene fuertísimo ese crecimiento de migrantes, como podemos ver en la línea azul marino, y cómo se va de la mano con el crecimiento de remesas. O sea, van muy de la mano, muy a la par de una del otro, y eso nos está generando ese ingreso que estamos viendo cada vez más en el país, que es un tema importantísimo. Al final cada vez se está abarcando más y más peso, como mencionó Ricardo, en el PIB del país, por ese gran nivel de migración.